Hola chicos, me acabo de despertar porque dormí muy tarde, porque estoy muy preocupada por todo esto que está pasando y me despierto con esta nota que López Obrador convoca para este fin de semana a un acto de unidad en defensa de la dignidad de México contra los aranceles. Ahí manifestará su postura contra la medida impuesta por Donald Trump, AMLO convoca acto de unidad contra aranceles en Tijuana, convoca por unidad, unidad de quién, de los fifis o de los chairos, la dignidad de México, si tú te has dedicado a romper toda esa unidad, si tú eres un traidor que estás abriendo las fronteras, si todos estos aranceles son por culpa tuya, tú decidiste regalar el dinero a los extranjeros, no te importa que estamos en una guerra comercial, que se va a venir una crisis económica y nos pides defender a México. Cuando tú tienes las fronteras abiertas, pueden creerlos amigos, a mí no me representa este tipo realmente, yo no caigo en sus juegos, en su victimización, ya va a empezar como Chávez a culpar al imperialismo de la crisis que se viene, y todos los chairos van a empezar a seguirlo y a victimizarse porque se viene una gran devaluación, nosotros dependemos de Estados Unidos, nadie nos va a comprar. La solución era fácil amigos, era simplemente ir a cerrar las fronteras, deportar a todos los migrantes, pero él ha decidido defender a los invasores, yo no pienso caer en este jueguito amigos, no sé ustedes, él nos va a llevar a esto, yo no voy a culpar a Estados Unidos, van a empezar a hacerlo, pues como todos los socialistas, a culpar al imperialismo. AMLO nos ha llevado a esta crisis, junto a todos sus inmigrantes, que no son víctimas, ellos vienen sabiendo todo el daño que están provocando, hoy ante todos, hermanos, hay que unirnos, pero en favor de México, aplicando ahora sí la ley cero, ya están bien desesperados los migrantes, yo estoy bien junto, que no les están dando nada, hay que unirnos porque se nos viene una gran dictadura, muchísimos invasores, no caigan en este juego, va a venir la crisis económica debido a estos aranceles y se aplican, van a culpar que Estados Unidos causó esto, todo esto fue causado el día que se firmó el pacto migratorio, que se decidió abrir las fronteras, que se está regalando nuestro dinero, que se pudo haber evitado esta crisis, cerrando las fronteras, habla de dignidad, de unión, cuando a él no le importamos nosotros, cuando estamos en un plan de austeridad, cuando está muriendo gente por falta de recursos, y los extranjeros llegan con casa, seguro, INE y todo, no amigos, al menos yo no voy a caer en este juego, me da risa realmente, no sé, déjenme ver en sus comentarios qué opinan, pero yo no me voy a tragar este cuento, ya quieren empezar a culpar a Estados Unidos de lo que se nos viene, ahorita hacer un plan de preparación, porque se viene cabrón hermanos, él pudo haber parado esto y no lo hizo, siguió defendiendo a sus hijos centroamericanos, africanos, haitianos y a todos los pobres del mundo, cuídense.